Aquí estamos, comenzando el año con todo lo que esperamos volver a vernos y por supuesto lo vamos a empezar de otra forma que hablando de cine, hablando de música, hablando de espectáculo. George Lucas dijo hace mucho tiempo que el secreto del cine es que está basado en ilusiones y acá vamos a dejar que nos atraviesen tanto la música como el séptimo arte de la mano de un gran espectáculo de Manuel Cancino con 22 años haciendo temporada encabezando el elenco esta vez en este viaje de película comandado por nada menos que Juan Junco que está aquí con nosotros. Hola Juan. Querido, ¿cómo hacemos? Qué placer. Gracias por la invitación, ¿todo bien? Muchísimas gracias a vos por venir sobre todo con esta nueva aventura cinematográfico musical que estás encabezando, Juan. Sería casi una locura de Cancino. Para variar. Cuando vos veas el espectáculo, nosotros volvemos a estar el 3, el 3 de febrero, en el Broadway. Cuando vos lo ves decís, una locura esto, porque coordinar los bailarines, hay 4 bailarines, 4 cantantes, la música en vivo, Tesandori y yo que digo boludeces. O sea, vos es lo que es coordinar todo eso y cuando lo ves decís, bueno, Cancino todos los años va por más, va por una locura más que se le ocurre y se manda y va. Y me parece que la gente lo nota eso. Yo noté entre la primera y segunda función mucha diferencia. Diferencia en nosotros, en la energía, diferencia en la gente. La segunda función, el Broadway estaba explotadísimo. Colmado. Igual la segunda función la gente se ríe más. Te voy a decir porque se ríe más. ¿Por qué? La primera van todos gratis. La primera van todos ustedes, van todos gratis. La primera función va para atrás. Va toda gente que le invitaron. Uy, ¿a dónde vamos a ir? Va la prensa. Se ríen obligados. La segunda ya relajamos y ya es el que te quiere ir a ver. Vos sabés que muchas veces en el teatro está el karma de la segunda función. A mí siempre me dijo, yo no le daba bola, Gachi, Rolani, Allegro, Moyano, cuando yo arranqué haciendo revistísima. Ahí va. En el 2012, en la Mateo Voz. Cancino me dijo, al estilo Cancino, nene, ¿querés hacer temporada en el verano? Yo le dije sí. Y después cuando estaba ahí, digo, ¿a dónde me metí? ¿Por qué dije que sí a esto? Bueno, a lo que iba era. Gachi y Allegro siempre me decían, la segunda función sale mal. Le digo, ¿qué vamos a salir mal? La segunda función siempre sale mal. ¿Por qué sale mal? Porque vos te confías. Claro. La primera es como acá, el primer programa es un piloto, te estuviste preparando un montón y el primer programa sale divino. El segundo es decir, salió perfecto y sale un despelote. Yo no le creía. Salgo a hacer mi monólogo, duraba siete minutos. En la primera función había salido excelente porque yo dije, el monólogo tal cual. La gente se rió. Yo dije, esto ya está, es así de fácil. Salgo al escenario y yo tenía un pie, un remate, que era el pie para los bailarines atrás que sabían que yo terminaba. El remate era un chiste que hoy no lo puedo contar. Claro. Era de revista y yo decía el remate y decía, buenas noches, bienvenidos a Revistísima y me iba al escenario. Y atrás venían los bailarines. Mi monólogo duraba siete minutos. Yo arranqué, una señora no se reía, otra no se reía, pero toda la amate voz se reía, pero vos le ponés la mirada a esa gente. Claro. Y me descoloqué, me perdí, no me acordaba el texto y a los dos minutos, tres, no más, digo, hasta luego. Ni siquiera dije buenas noches, bienvenida a Revistísima, me fui. Y atrás escuchaba, boludo, terminó, ya terminó, corrían todo y fui y le dije a Cancina y le digo, Manuel, yo no hago más esto. Me parece una porquería, no lo quiero hacer. Nunca van, loco, conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. Y fue lo de la segunda función y además Manuel me dijo una frase que es cierto. La gente no ensaya con vos. Entonces no sabe. Y en el texto, no saben cuál es tu texto. Salgo que vos me digas que está haciendo Shakespeare. Entonces vos le sacas una parte a Romero y Julieta y decís, che, faltó una parte. Claro. Pero es como acá, viste, que vos acá decís, no, pero tenía que ir a tal bloque. La gente no sabe cómo tenía armado el programa. Si esta nota, en vez de salir en este bloque, sale en el último, sale en el primero, es algo que lo sabemos acá entre nosotros. Y enseguida me empecé a relajar. Y hoy que ya le agarré la mano, arriba hago cualquier barbaridad. Hablando de barbaridades, esta aventura que nos está atravesando en esta temporada en la ciudad de Rosario. Que pasa por todas las pelis. Eso, por todas las pelis y por la banda sonora de todas las películas. ¿Cuál es el desafío que todo esto te presenta a vos? Tratar de unir todo eso. Ahí va. Tratar de unirlo con lo mío porque yo cierro el momento infantil, porque también hago un momento de películas de acción. Y además yo soy el que arranca también. Ahí va. Porque, o sea, arrancan los bailarines y yo arranco como me ves acá. Digo acá porque recién lo había visto acá. Como me ves acá, vestido de piloto. Y después también el desafío es algo que yo no había hecho nunca, que era... Yo tengo un texto en el cual, según que digas, la banda me acompaña en algunas cosas. Y si me lo olvido, la banda quedó pagando. Claro, tal cual. No queda de otra. Claro. Pero me parece que ese es el desafío, por lo menos el mío. Después el otro es que salga todo perfecto. Y obviamente, digo, esto que voy a decir al repaso de las películas, algunas quedan afuera. Inevitablemente. Ay, no estuvo tal, ay, si estuvo la otra. Bueno, pero digo, está Nueve Semanas y Media, Misión Imposible, Rocky, películas con Marilyn Monroe. El Rey León. El Palda, El Rey León, La Sirenita. Son, escuchá esto, Lucas. A ver. 60 temas. 60 temas en vivo. O sea, pasá por 60 películas, pero no pasás por todas. Tal cual. Es que es un gran, gran, gran reto. Ahora, lo que está buenísimo en los espectáculos de Manuel Cancino, que es lo que vi también en Del 60 al 2000, y en otros espectáculos de revista, que logra lo que muy pocos pueden hacer, que es dejarte con ganas de un poco más. Sí, en esto yo creo que pasa eso. También sé qué ha pasado, que mucha gente salía emocionada, porque algunos salían emocionados por las canciones, porque el cine te marca un momento de tu vida, porque el cine o te lleva a la adolescencia, o te lleva a la infancia, o te lleva a que ibas con tus abuelos, o al primer noviazgo, o a un montón de situaciones. Pero mucha gente sale emocionada, sale contenta. Muchos que ponen, me han escrito en Instagram y me dicen, me fui y tuve ganas de volver a ver tal película, porque escuché la canción ahí y me había olvidado. Pasa eso, te mueve un montón de cosas. Claro, te genera una resonancia y moviliza muchísimo. Esto es rock. Esto es rock. Ahí subiste al ring. Ahí tuviste que subir al ring. Ahora, hay músicos en escena, un montón, hay bailarines de primer nivel, cantantes, ni hablar. Sofía, que canta una barbaridad. Sofía, sí, sí. No, increíble. Facu, ni hablar. Está Miguel también, está Miguel Tesandori. Miguel Tesandori también, que está muy bien, Miguel. Está controlado, le contamos a la gente, Miguel está controlado y medicado. No, controlado está, sí, sí. Controlado, pero también entra en juego todo lo incontrolable en escena. Que soy yo. ¿Cuánto tiempo estuvieron montando este espectáculo, Juan? Uy, los otros días le pregunté a Damiana, Damiana Sursa, que es el director musical. Me dijo, y debemos haber arrancado hace seis meses. Porque fue pulir qué canciones iban a ir, cuáles no iban a ir, en qué momento, cómo hacemos la línea histórica, por dónde arrancamos. Si esta canción va, la otra no va, esta es fácil para tocar, la otra es difícil, esta es muy complicada, esta puede ser. Me dijo, sí, que hará cinco o seis meses que arrancaron con Cancino. Terminó del 70 al 2000 y deben haber arrancado. Y empezaron automáticamente y ya Manuel Cancino, como es, debe estar craneando algo nuevo. Sí, Cancino ahí me llamó, me parece que en septiembre, agosto, septiembre. Yo antes le había dicho a Cancino que no como cuatro o cinco años. Lo sentí que ya está, no tenía nada más para hacer. Y me dijo, no, esto es distinto, nene, es así, esto, lo otro. Bueno, Manuel, dale. Pero temporada, no todo el año. Yo quiero ser como Susana en la piel de juda. O seis funciones me voy. Claro, y ya está, y me retiro. Me va, hago. Claro, y aparte te avisaron en septiembre para que no te vayas a ningún lado en el verano. Yo te aviso en septiembre. Bueno, ya lo sabe Cancino. Igual para mí va a seguir. Nosotros estamos febrero y marzo, pero un par de funciones yo creo que va a haber. Y aparte porque hay muchas ganas y me parece que está pasándolo con el teatro en Rosario y con la movida que está bueno. Pensá que la última función nuestra que fue el sábado pasado, todavía no están los números, pero debe haber habido 700 personas con un número de 60, 70 invitados, si querés. El resto de la gente eligió ir y comprar una entrada para ver artistas locales. Y lo mismo pasó a tres cuadras con las viejas. Claro, ahí en la comedia. Las viejas que arrancó a ser temporada en la comedia. Que también, si no la vieron a las viejas, vayan a verla porque es muy divertida. Y lo digo seguro de lo que estoy haciendo. Viste que en este medio está como, no, no hables del otro, no, no. Vayan a ver las viejas, primero vean no a nosotros, pero después vayan a ver las viejas porque es una comedia divertidísima. Digo, que dos salas muy grandes de la ciudad hayan tenido casi entradas agotadas con gente que quiso ver artistas locales, me parece que está buenísimo eso. Y con entradas accesibles. Sobre todo y aparte la gran cantera de artistas que hay en la ciudad de Rosario y el talento, el talento inmenso. Y todavía no arrancó microteatro, hay un montón de cosas que no arrancaron. Que también se llena siempre el microteatro. Yo me acuerdo que fui a ver del 60 al 2000 el año pasado repleto. Siempre que voy a ver algo de Manuel Cancino está colmado. Y además está bueno, digo, se apuesta sabiendo que vas a ver algo bueno. Cuando Manuel hizo del 70 al 2000 en el anfiteatro, la entrada era gratis. En el anfiteatro cuando lo hicieron en octubre creo. Pero metió cinco lucas de personas. Si lo que vos hacés es malo, por más que sea gratis, la gente va. Claro, no va ni Dios, claro. Así que si ahí metió cinco lucas, yo creo que esto lo hacemos en la cancha de central. Así como te digo. O en el autódromo mejor. O en el hipódromo mejor, que es más cerca. O en el hipódromo mejor, que es más cerca. O en el hipódromo mejor, que es más cerca. O en el hipódromo mejor, que es más cerca. Claro, no se puede. No, vamos a tener que ir hasta allá. En el hipódromo. Ahí va, en el hipódromo mejor. Pero en el autódromo es difícil entrar y todo eso. O en el autódromo, bueno, hagámoslo en algún lugar. En algún lugar, pero se va a llenar de gente. No puedo evitar, y claro, pero por supuesto. La fundación llamen a Messi. Por supuesto. No puedo evitar preguntarte, Juan. No puedo evitar preguntarte hablando de todas estas películas de todos los films. Bueno, entonces ya me quedó afuera media entrevista que te iba a hacer porque te estuve investigando como nadie. Te estuve indagando. Piedra amatista. Pómez. Amatista, una cosa así. Amatista, Pómez, pluri, plural. Pará, porque nosotros dos nos divagamos. Claro, divagamos. Eso, vamos a divagar un poco más en el cine y no puedo evitar, dime. Pará, viste como dice, esperando la carroza. Paralíticos no somos y sobre todo el héroe. No, de verdad. Me acuerdo que me dijiste siempre. Ahora, para ir culminando, quiero saber un poco más en la profundidad. La banda sonora de tus películas favoritas. Alguna que te resuene, que te vibre y te venga a la mente. La primera que se me viene a la mente es La La Land, de las canciones que me gustan. Después se me viene a la mente Misión Imposible, El Padrino, Lo que resta del día, conduciendo Miss Daisy, pero si vos me decís ahora, la primera que se me viene a la cabeza es La La Land, La La Land que está, en un viaje de película está, La La Land tiene una banda de sonido increíble. Tango Feroz, más para este lado, pero eso vos no lo agarraste. Sí, sí, de Marcelo Piñeiro. Un par, un par pero investigo bastante. Ah, miércoles. Si conecto más con lo anterior, te digo. Sí. Sí, de Fernández Mirás, un lujo. Bueno, seguramente como hay tantas películas, tanto film y mucho para entretener, va a haber una segunda parte de esta obra. Pero por lo pronto quiero saber, ¿cuándo vamos? Yo voy, ¿cuándo vamos? No sé, anda por un lado, yo por otro. Sí, yo ir voy a ir. El 3 de... Cuando vamos, todo es. 3 de febrero. 3 de febrero, ahí está, 15 días. 3 de febrero y sumale 15 al 13. Perfecto. 18, ¿no? Sí. Ahí vamos. Y después, el 2 de marzo y 15 y 2, 17 y ahí está. Ahí está. De febrero y marzo, sí. Igual por las dudas va a estar todo acá en un zócalo, todo en un graph para que la gente... Y si no, entra en la página del teatro. Tal cual. La página del teatro o a tu cuenta de Instagram que vos lo posteas todo el tiempo también. Ahí va. O a la de Manuel Cancino también entra. Así tengo más curros de canje. Ahí va. O debe haber tal vez algún contenido que no se pueda ver. No se puede ver todo. Yo no tengo mejores amigos. Ah, no, yo tampoco. Viste, el mejor amigo siempre para subir fotos. Claro, tal cual. Caracolito. Claro, no, pues yo subo en privado con mis amigos, cosas juntadas. No, no les creen mucho. No, ya está. A los 50 años ya que voy a juntar. Está, está. No hay nada que... Hay todo para mostrar, sobre todo en el Broadway. No, no, ya a los 50 hay cosas para no mostrar. Para no mostrar. Claro, claro. Bueno, 3 de febrero en el Teatro Broadway a las 9 de la noche y las entradas las pueden comprar de manera física en el teatro o las podés comprar a través de tu ticket, de la página del teatro. Buenísimo. Ahí está. Juan, un placer. Muchísimas gracias por venir como siempre. Siempre te agradezco por venir y me encanta hablar con vos. Yo cuando me divierto. Siempre. Que es la idea, es la idea. Y nos vamos a divertir en el Broadway 3 de febrero y bueno, y todas las funciones que quedan por delante. Gracias Manuel Cancino. Gracias Andrea López Mediza. Gracias a vos, Juan Junco. Gracias. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve con muchísimo más.